Durante este video te voy a platicar de cómo realizamos la técnica moderna para la cirugía de deterigión o carnosidad con ayuda del modelo oftalmológico. Si te quedas conmigo te voy a explicar. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti y quieres tener más información de valor para cuidar tus ojos. En este canal vas a encontrar videos relacionados con temas de oftalmología. Vamos a hablar sobre cirugías, enfermedades, resolver algunos mitos, todo lo relacionado con el tema de salud visual. Mi nombre es Juan Carlos Serna, soy médico cirujano, oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas a este canal que cada semana estamos publicando información nueva de valor para ti. En este video te voy a explicar en qué consiste la técnica moderna de cirugía de deterigión o como comúnmente la llamamos carnosidad. Antes de explicarte la cirugía te quiero recordar que el terigión o carnosidad es totalmente distinta a la catarata. La catarata se presenta en la parte interna de nuestro ojo. El terigión es ese molesto tejido que empieza a crecer sobre la parte central de tu ojo. La mayor parte de las veces en la parte nasal, es decir, pegada a la nariz y en escenarios quizá un poco más infrecuentes, en la parte externa. Y se le llama ya propiamente terigión o carnosidad cuando ese tejido ha crecido, ha migrado hacia la córnea, que es la parte que se encarga de la transparencia, la parte que nos da la graduación de nuestros lentes, la parte que se encarga de, o que tiene que ser transparente para que podamos ver. Este terigión genera varios síntomas, irritación, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, basura. Y obviamente ya cuando está sobre la córnea y en etapas un poquito más avanzadas, puede llegar a generar cambios de visión. La forma en la que nosotros hacemos la intervención quirúrgica es ir y retirando el tejido o el terigión desde su raíz. Recordando que lo que nosotros vemos que se monta sobre la parte de color del ojo, no es todo el terigión. El terigión generalmente viene desde atrás. Nace desde zonas más pegadas, como lo mencioné ahorita, la nariz o la parte más externa. Es decir, es un tejido mucho más grande, mucho más extenso. Ese tejido lo tenemos que quitar todo desde el nacimiento para ayudar a que la intervención quirúrgica sea más exitosa y disminuir los riesgos de residiva o de que ese tejido vuelva. Una vez que nosotros quitamos este tejido, tenemos que ser muy cuidadosos con la córnea. Mencionamos ya en varias ocasiones que a través de este tejido vemos. Entonces, si ese tejido se encuentra ya muy cerca del centro de visión, tenemos que ser cuidadosos para lograr retirar todo el tejido de forma ambulatoria. Estas partes de esta cirugía, generalmente, a diferencia de lo que muchas veces se cree que es con láser, realmente es microcirugía. Obviamente son instrumentos específicos para este tipo de intervenciones, pero no se hace con intervenciones con láser. Se hace por medio de microcirugía. Lo que hacemos es quitar ese tejido que se ha llegado a montar sobre la córnea. Una vez que retiramos bien todo el tejido y que tratamos de ser como muy exhaustivos para lograr quitar toda la parte mala que se encuentra en esa conjuntiva, nos vamos hacia el mismo ojo y a la parte superior para tomar el injerto. Gran parte del éxito de las técnicas modernas de cirugía de terigión o de carnosidad es el uso de este injerto. Las técnicas antiguas prácticamente terminaban en la primera parte que les platicé. Se retira el tejido y se deja el ojo peloncito y le das una bendición esperando que el problema no vuelva. En la técnica moderna, se toma un injerto sano, de la piel sana del ojo del paciente, y este injerto se trasplanta hacia la zona en donde se había retirado la carnosidad. Es decir, recordando que la carnosidad generalmente se encuentra en la parte de en medio, el tejido que tomamos generalmente es de la parte superior o de la parte inferior, que incluso en la parte estética no afecta para nada porque son las partes que están cubiertas por nuestro párpado. Esta piel sana de nuestro ojo se trasplanta y se pega o se adhiere hacia la zona en donde retiramos el terigión, logrando hacer un efecto de protección. Una pregunta frecuente es que sucede con esa parte a la que le quitamos la piel. Al ser piel sana y al ser algo que llamamos epitelio, ese tejido tiene la capacidad y la característica de volver a crecer. Es decir, la parte que quitamos de injerto, la parte que se queda desprotegida, vamos a llamarlo así, es cuestión de un par de días para que pueda volverse a proteger sin necesidad de que tengamos que hacer ninguna otra intervención en esa parte del ojo. Una vez que tenemos este injerto localizado sobre la zona donde quitamos el terigión o la carnosidad, como les mencioné, tenemos que asegurarnos de que ese injerto se quede ahí. Existen en ese mismo sentido varias técnicas. Hay muchos cirujanos, lo que usan son técnicas de sutura, es decir, colocan suturas colocadas sobre el injerto al ojo para buscar adherir ese injerto de forma definitiva. Las técnicas han avanzado un poquito más y muchos de nosotros en muchas ocasiones utilizamos incluso pegamento. Ya tenemos pegamento, llamamos adhesivo tisular, que es un pegamento que fue creado biocompatible, es decir, lo utilizamos específicamente para el cuerpo humano para lograr adherir ese injerto a la superficie del ojo y evitar la necesidad de dar suturas. Al finalizar, podemos en algunas ocasiones, de acuerdo a ciertas características, pacientes jóvenes o pacientes que ya tuvieron cirugías previas en sus ojos o pacientes que ya tuvieron de forma inicial una cirugía de carnosidad y están teniendo otra, tenemos que colocar ciertos medicamentos al final de la intervención quirúrgica. Esto es algo muy rápido y ambulatorio y generalmente lo colocamos ahí mismo sobre la zona en donde se retiró el terigión inicial. Retiramos el aparato con el que protegemos el ojo del paciente, colocamos el parche ocular y el paciente se va a su casa a descansar, generalmente con el ojo parchado. Y ese es el procedimiento que nosotros realizamos para cuando hacemos una intervención de terigión o cirugía de carnosidad. Si te gustó la información de este video, compártelo con alguien que crees que le puede ser de interés. Si tienes alguna duda de esta o cualquier otra cirugía, pregúntame a través de mis redes sociales y suscríbete al canal que cada semana vendrá más información nueva sobre tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!